Mi nombre es Francisco Antonio Escalera Lee. Nací en el Estado de México, pero desde los tres años me vine a vivir aquí en Jerez. Soy talabartero. Conmigo ya es la cuarta generación de talabarteros en mi familia. Mi bisabuelo fue el primero. Ocupaba una montura. Fue con un talabartero y le dijo que se tardaba como tres meses. Dijo, no, no me puedo esperar tanto. Dijo, no, yo la voy a hacer. Y ya de ahí él empezó, hizo su montura, después a la gente le empezó a gustar y ya de ahí pues empezó, como quien dice, la tradición. Empecé más o menos a trabajar con mi papá como a los 13 años y no fue por imposición, más bien fue por gusto. Ahí poco a poco haciendo cositas pequeñas, cintos, chaparreras, todo lo que engloba. Una montura cincelada es más o menos alrededor de una semana y media, más o menos. Y ya una montura sencilla pueden ser unos cuatro o cinco días a lo máximo. Para que quede una montura, vamos a decir, que hecha artesanalmente y no industrial, se tiene que cortar todo sobre el fuste. Aunque los fustes todos parezcan iguales, como también son artesanales, traen detalles donde ya tú tienes que adecuar. Este, por ejemplo, el tamaño, si es la montura de cantinas, tienes que adecuar el tamaño de las cantinas, de lo largo. Nació por la necesidad del campo. O sea, antes, cuando los españoles eran los únicos que montaban, entonces ya los trabajadores empezaron a buscar la forma de, a escondidas, hacer ellos sus monturas para montar. Fue como empezaron a hacer lo de la charrería. Las satisfacciones son muchas. O sea, principalmente porque conoce uno mucha gente, tienen muchos amigos que al paso del tiempo empiezan como clientes y después se vuelve amistad y conoce mucha gente, no nada más de aquí, de Zacatecas, sino de todo el país, de Estados Unidos. Pero una de las mayores satisfacciones es ver tu trabajo. Por ejemplo, que un charro lo esté usando en un congreso nacional, que es ahora sí que el máximo evento de la charrería. Te da mucha satisfacción ver tu trabajo. Esperemos que así continúe y pues tratar de conservar la tradición. Hay muchas cosas que las están americanizando y pues ahí ya se pierde la esencia de lo que es lo verdaderamente charro y lo que es mexicano. Entonces tratar de convencerlos de que no todo lo que hacen algunos es buena idea o ya queda, muchas veces queda fuera de lo que es la tradición. Yo participaba en los concursos estatales y en los nacionales. Me he obtenido, me parece, el año pasado fue un primer lugar. En el 2018 un segundo y me parece que en el 2017 un tercero. Y en los estatales pues ha habido primeros, segundos, tercero lugar. Yo he tenido el gusto de ir a las cabalgatas. En mi caballo, con mis chaparreras y mi montura hechas por mí. Y eso pues también te da mucha satisfacción. Por ejemplo, cuando los mandas a los clientes en Estados Unidos que ellos no pueden venir a recoger, que aunque no te conozcan, confían en ti. Muchos me mandan mensajes y me dicen Oiga, no, pues es que está mejor de lo que esperaba o fíjese que se la puse a mi caballo y todos mis amigos me dijeron que dónde la había mandado a hacer y así, o sea, son las mayores satisfacciones. Valores principalmente la honestidad. O sea, de que uno sabe que el cliente está pagando por algo que le cuesta y que tienes que ofrecerle lo mejor. No buscar ni materiales ni fustes baratos y querer vender como bueno. Eso no es ser honesto ni ser leal. Y cuando eres honesto con el cliente eso mismo te va generando más clientela. Si empiezas a querer abusar de la gente y al cabo, ¿qué no saben? No conocen, pero hay muchos que sí conocen y te van a decir Ah, es que esto me lo vendió como bueno y no es cierto, no sirve. Ser honesto con lo que uno hace y con lo que uno ofrece. Eso es lo que, por ejemplo, yo he visto que me ha funcionado y que me ha traído cada vez más clientes. Todo. Tiene que estar bien hecho. Tiene que estar bien hecho. Tiene que estar bien hecho.